Hoy vinimos a entregar este parque, es el parque más importante de este municipio, es el parque donde vienen todos a disfrutar con su familia, lo que queríamos era eso. 5.793 metros cuadrados de espacio público totalmente renovado, con 15 casetas comerciales, redes eléctricas e hidrosanitarias, andenes perimetrales, hacen parte de la renovación del parque Jorge Garcés, centro de la vida social y la gastronomía y el turismo de Río Frío. Lo más importante es que la comunidad vea que se terminó a satisfacción, que está muy contenta, se acaba de entregarle una de las casetas a una de las beneficiarias, es amplia, se dignificó el trabajo que ellas hacen, eso va a ser muy bueno, va a ser más limpio, más saludable, vamos a ponerle unos asienticos y unas mesas para que pueda venir la gente a disfrutar y a sentarse, así que esto va a quedar espectacular. Mucho cambio y muy acogedor, van a estar de los kioscos muy bonitos, van a estar las señoras de las ritangas bien cómodas, sin tener que soportar ese humo. A partir de este momento, vallecaucanos y visitantes de todas partes podrán disfrutar de este renovado parador de la gastronomía vallecaucana. Los habitantes de Roldanillo y la Unión tendrán mejores condiciones para movilizarse con el avance de las obras de la doble calzada que adelanta la gobernación del Valle del Cauca, como parte del programa Vías del Campo. Cerca de 700 metros lineales que van a permitir mejorar la conectividad de estos dos municipios. Esta obra estamos revisando que se esté cumpliendo, no solamente con los cronogramas establecidos, sino con cada uno de los detalles. El proyecto que se ejecuta sobre una zona de expansión de Roldanillo cuenta con una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos y permitirá que unos 30 mil habitantes mejoren sus condiciones de vida. Tenemos una parte industrial donde vamos a generar demasiado empleo y nos vamos a ver muy, muy beneficiados por esta doble calzada donde va a tener pues una constante flujo vehicular, ya que nuestro servicio se enfoca en lo que es el servicio técnico automotriz. El proceso constructivo de la doble calzada ya alcanza un 50% en su nivel de ejecución. Tengo 72 años, tres años de estar en la fundación Centro Vida, disfrutando de un maravilloso programa. Estar en Centro Vida es una dicha, se disfruta, tenemos una buena alimentación, muy buena atención médica, es un programa extraordinario. Nos encontramos celebrando el sexto aniversario del Centro Vida a Día, un espacio integral que brinda a cada una de las personas, a 160 personas mayores, la atención personalizada. Yo hace seis años que estoy aquí y me siento muy feliz, mi vida ha cambiado mucho, el 100%. La gobernación del Valle del Cauca acompaña la conmemoración del sexto aniversario de Centro Vida. La gobernadora leonfrancista Toro ha venido acompañando el convenio que permite la atención integral de 160 personas mayores, un espacio donde ellos reciben salud, atención psicosocial, actividades complementarias que mejoran la calidad de vida. Yo invitaría a todos los adultos mayores, no solo de Buga, sino del Valle del Cauca y de Colombia, a que conozcan lo que es Centro Vida. Centro Vida Durante el mes de octubre la Biblioteca Departamental está ofreciendo talleres de alfabetización digital y lectoescritura en Bradile para personas con discapacidad visual. Estos talleres se realizan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los 10, 12 y 13 de octubre se celebra el décimo festival Olférico Marimba y Playa en Playa Juanchaco con un desfile inaugural a las 2 de la tarde. Un evento para los amantes de la música y la cultura del pacífico. Y mucha atención porque este 13 de octubre tenemos dos presentaciones imperdibles de títeres. Iniciamos con títeres a contramano y donde está Borondongo en el Centro Cultural con Fanny a las 3 de la tarde. Y Pedro y la Odisea de Paraná en la Casa de los Títeres a las 5 de la tarde. Diversión para toda la familia. Hasta el 14 de octubre disfruta de Oriente en escena en arte con la vida con Proyecto Oriente. Conéctate a través de su página web proyectooriente.org slash oriente guion en guioneseca. Y para cerrar con broche de oro los esperamos este 17 de octubre en Festival y el Festival de Festivales que esta noche nos trae el Concurso Nacional de Intérpretes del Moleno del municipio de Caicedonia. Recuerden reclamar tus boletas sin costo en la oficina de la Secretaría de Cultura Departamental. Y los esperamos en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Una noche mágica llena de talento, de danza y de música. ¡Gracias!